Iniciamos el 2012 con un desafío enorme. Nuestra marca Maseca se había quedado atrás en el tiempo y parecía no encajar con el ritmo de vida actual. Maseca era percibida por las mujeres de menos de 55 años como muy poco práctica y aburrida. Antes de dar el siguiente paso, nos hicimos una serie de preguntas. ¿En qué realmente se usa nuestra harina? ¿Será posible que una mujer joven se ponga a hacer tortillas? ¿Qué les gusta a las nuevas consumidoras? La investigación nos permitió hacer un hallazgo importante. De todas las comidas preparadas con maíz, hay una que destaca y no era la que imaginábamos. La empanada es la verdadera estrella de Costa Rica. La venden a diario en las sodas, barrios, colegios, los mercados y en la calle. Se puede rellenar con lo que queramos y a los ticos nos encanta. La empanada es nuestra auténtica y tradicional comida rápida. Entonces, creamos una masa Maseca que le permitiría a cualquier persona hacer una empanada perfecta, rica, doradita y crujiente. En palabras ticas, con la nueva Maseca Empanadas, se la pusimos fácil a todos los costarricenses. Realizamos una campaña integrada que hacía énfasis en la practicidad. Porque Maseca Empanadas ya viene lista con consomé y sal. Es rica, con su sabor a maíz. Tiene la cantidad exacta de harina de arroz para que las empanadas queden tostaditas. Por primera vez, en un producto Maseca, solo había que agregar agua y listo. El lanzamiento de Maseca Empanadas superó nuestras expectativas más ambiciosas y abrió el camino para nuevos lanzamientos e innovaciones bajo la marca Maseca, transformando desde la base la categoría de harinas de maíz. Hoy, Maseca se asocia a la innovación. Su atributo es la practicidad. Y las consumidoras esperan nuevas sorpresas de ella. Maseca Empanadas